Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! son bonitos son bonitos son bonitos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Salud amor y dinero! ¡Banana! ¡Banana! ¡Porteta! ¡Porteta! ¡Permanent has something to say! I know that I'm the prettiest one, but that's not the point. Make this for La Familia. ¡Porteta! 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 ¡Porteta!